Don Serafín Francia Campo, palabra mayor de la radiofonía paraguaya y queremos pedirle a Don Serafín Francia Campo una breve semblanza de lo que es Antonio Cananí Álvarez. Buenas noches Don Serafín. Muy buenas noches y el gusto de ponernos a charlar un poco sobre la historia de nuestros próceres culturales. En este caso, Antonio Álvarez, conocido como Cananí, Antonio Simbrón Álvarez. Ese es el apellido real de él. Niño que nace en esta tierra de cantores y músicos, cuando en el Chaco, el fragor de los combates, nos anunciaba la guerra terrible que tuvimos con Bolivia, 1933. Y nace tocado por la mano de Dios en ese barrio Pinozá de cantores, músicos y bohemios, al influjo de Panuncio y con la traición del Guaraní donde se hace futbolista, llegó a jugar seis años en primera división como arquero. Pero después se prendió la guitarra y por esas cosas que tiene la vida, tuvo la ocasión alguna vez de emprender el viaje que lo llevó a Europa. Y con compañeros allá, formó un conjunto muy prestigioso, con el que recorrió todo el mundo y actuó en los escenarios más difíciles y en los escenarios más destacados y distinguidos que puede pretender un alpista. Sin embargo, él vivió con la modestia, hasta ahora vive así. Nadie sabe ni si está acá o está en Europa. Nunca hace alarde. Él cantó para reyes, para los reyes persas, él cantó para jeques árabes, para califas, para lo más granado del jet set mundial. Y sin embargo, lo más que él te comenta es el fútbol de su Guaraní con un telere bajo el mango, frente a su casa. Un hombre tan modesto que ahí determina lo grande que es. Guaraní actuó con Paraná, grabó con Paraná, tiene temas grabados con Paraná y aún así, él nunca enrostra eso, nunca se vale de eso. Es el humilde y sensible amigo en donde se refleja la idiosincrasia del paraguayo, pero con la dimensión de un gran artista. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. ¿Qué se puede decir más? Una semblanza, prácticamente una radiografía completa de Antonio Cananí Álvarez. Gracias, don Serafín Francia Campos. Vamos a pasar entonces para hacer el reportaje al gran homenajeado de esta noche.